Mira, pues, creo que todos conocen al Pocho y, pues, es un jugador muy ejemplar, este, dentro y fuera de la cancha, este, es un jugador, pues, que siempre habla, que siempre está, que siempre, o sea, quiere ganar, o sea, siempre quiere darlo todo y, pues, creo que es alguien que, o sea, te lo transmite, ¿sabes? El, el buscar siempre, siempre más, siempre dar más, este, él siempre lo busca y, o sea, pues, es alguien, alguien ejemplar, alguien que, que tú anhelas y deseas, o sea, el poder ser como él, o sea, creo que, pues, tiene títulos, él más que nadie sabe y, pues, él nos cuenta y, o sea, obviamente quieres poder vivirlo, o sea, creo que es alguien ejemplar y ganador. Sí, como tú dices, este, el paso de, de los otros entrenadores que he tenido ahora que he estado acá, este, cada quien, pues, en su momento me ha aportado, o sea, cosas y herramientas para, para estar en este sitio y, pues, ahora con el Proje Pau, no, creo que, pues, principalmente es la confianza que él te transmite, el, el confiar en, en lo que tú, en lo que tú eres, en lo que tú aportas, este, el que sea directo, el que te diga las cosas, pues, que tienes que mejorar. Que tienes que, que hacer para poder jugar, jugar. Creo que, pues, es lo que, lo que ha hecho, o sea, este proceso un poco diferente. O sea, tú puedes ver el, el equipo este, cómo lo disfruta. O sea, y no te digo que antes no, no lo hiciéramos, pero hoy es, es diferente el salir a la cancha, el hacer, pues, las cosas que más te gustan, el, el poder disfrutar. Creo que es lo que nos tiene en estos sitios. Bueno, primero que nada, creo que mucha confianza, este, pueden verlo, pues, reflejado en, en el equipo, en el grupo, o sea, el, el que todos están, el, todos están. Este, creo que, desde que me había tocado estar acá en primera, este, nunca me había tocado estar en, en estas instancias. Y, pues, es algo que, desde hace mucho tiempo merecíamos, ¿sabes? Entonces, pues, ahora que estamos ahí, creo que es disfrutar y, pues, enfocarnos en, en que tenemos que seguir haciendo las cosas de esta manera. Para poder lograr los objetivos, que era estar en los primeros cuatro. Bueno, como lo digo, lo que más ha aportado, creo que es, es la confianza, el inculcarme, el hacerme creer de lo, o sea, de lo que soy, que soy capaz, o sea, de mis, de mis cualidades. Y creo que lo que me falta, pues, es, es creer más en mí, o sea, confiar en mí y, pues, llevar, llevar a cabo lo que, lo que me piden los, los entrenadores y, y el cuerpo técnico. Bueno, creo que es una muy buena pregunta y, como tú lo dices, este, creo que, pues, la mayor parte del torneo me, me tocó ser suplente y, pues, lo que me trajo aquí al jugar ahora, este, creo que es el trabajo del, del día a día, el no bajar los brazos, el, el darlo todo en cada entrenamiento, el prepararme, el, el estar listo para, para cuando me llegara la oportunidad. Y, como lo digo, este, o sea, el, 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 el profe, el cuerpo técnico, o sea, siempre te, te transmite eso, el, el que debes de estar, o sea, la competencia interna, creo que también es, es muy importante para, tanto como para mí, para, para el equipo. O sea, creo que es lo que ha dado resultados y, y pues eso, el día a día, entregarlo todo, creo que es lo que me sacó a flote. Bueno, como lo comenté hace rato, este, yo te lo dije, creo que la competencia interna es muy importante y, pues, si bien a ellos no les ha tocado, este, marcar los goles, como ustedes lo dicen y así, este, creo que esto es un equipo y, pues, a ellos no les toca, no les toca hacerlos, hay, hay alguien que, que pueda hacerlo y, pues, lo que nos corresponde y nos toca a nosotros es apoyarlos como, como lo hacemos siempre. O sea, creo que, o sea, creo que no lo han visto bien, este, no lo han pasado bien ellos, pero esto es un equipo y, y creo que, pues, ellos en los entrenamientos, o sea, no bajan los brazos y siempre están, este, viendo, pues, por el bien del equipo, ¿sabes? O sea, creo que el centro delantero, este, pues, pues, le tocan, o sea, rachas buenas, rachas malas, si bien no se han encontrado con esa racha, este, por mala fortuna, pero, pues, son dos compañeros que siempre trabajan el día a día, o sea, Juli, la verdad es, pues, admirable y, y de respeto, o sea, lo que, lo que ellos hacen por el bien del equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!